Oigan, mi mamá me cantaba eso todo el tiempo cuando era niña. Ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora, ruiseñor que a la selva, cantando llora. Galla mientras la cuna se balancea, a la nanita, nanana, nanita ella. Galla mientras la cuna se balancea, cantando llora. Cantando llora, galla mientras la cuna se balancea, a la nanita, nanana, nanita ella. Galla mientras la cuna se balancea, cantando llora. Galla mientras la cuna se balancea, cantando llora.